Hola, preciosa. ¿A dónde vas tan pelita? Voy a mi casa. ¿Y vas caminando? ¡Camila, espérame! Nuestro señor, ¿quién es? ¿Y por qué se acerca tanto a mi hermana? ¿Tu hermana? Es que tu mamá me pidió que los vaya a buscar. ¿Mi mamá lo mandó a usted? Tuvo una emergencia y me pidió que los lleve a su casa. ¡Vamos rápido! No, no podemos ir contigo. ¿Por qué no? Si soy amigo de tus padres. Pero nuestros padres nos dicen que no nos acerquemos a desconocidos. Y usted es un desconocido. Yo lo sé. Pero te dije que soy amigo de tus padres. Y tu mami tuvo una emergencia. Entonces me mandó para que los lleve rápido a la casa. ¿Ok? Vamos, que mi auto está estacionado allá. ¿Y qué emergencia? Pues no sé. Alguien tuvo un accidente, algo así. No le entendí. ¿Y quién se accidentó? Llámala, por favor. No sé. No me dijo. Tu mamá estaba muy preocupada. Pero no hay tiempo para llamarla. Así que vamos para saber qué pasó antes que tu mamá se enoje. Ok, vamos. ¡Espera! ¿Ahora qué, niña? Nos tenemos que ir. La palabra de seguridad. Cierto, la palabra de seguridad. Cualquier persona que sea mandado a recogernos de la escuela debe saber la palabra de seguridad. ¿La palabra de seguridad? ¿Qué palabra de seguridad? Si nuestra madre te mandó a recogernos, debió decirte la palabra de seguridad. ¿Cuál es? Es que como estaba tan nervioso y apurado. Se me olvidó la palabra de seguridad porque tenía que venir a buscarlos. Sí me la dijo, pero no la recuerdo. Si no nos dices la palabra de seguridad, no iremos contigo. Sí, mi mamá nos dijo eso. Su mamá me envió por ustedes y ustedes se van a ir conmigo, ¿entendido? No, no iremos contigo. No le creas comida. Mira, niño. Si tú no quieres venir, es tu problema. Pero tú, tú vas a ir conmigo. Por las buenas o por las malas. ¿Entendido? ¡Ayuda, ayuda! ¡Me quieren llevar! ¡Señora, ayuda! ¡Señora, ayuda! Tranquilos, niños. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¿Están bien? ¿Dónde está su mamá? En casa. Ese señor trató de llevarse a mi hermanita. Ok. Yo los voy a acompañar a su casa para que estén sanos y salvos. ¿Está bien? Gracias. Gracias. ¿Ese señor les dijo algo? ¿Les hizo algo? Ya nos estábamos yendo con él, pero con suerte mi hermanita se acordó de lo que nuestra mamá nos había enseñado. ¿Qué les enseñó? La palabra secreta de seguridad. Es una palabra que usamos todos los días y cambiamos. Y es corta para que sea fácil de recordar, así si algún desconocido viene a recogernos debe decir la palabra y si no nos la dice debemos de salir corriendo y pidiendo ayuda de ahí. Como nos pasa ahorita, la verdad, la verdad me molestaba cuando mi mamá me decía todo esto, pero ahora que veo que es importante, lo entiendo. Así es. Así es. Es muy importante. Eso que les enseñó su mamá es para cuidarlos. Es un método de seguridad para evitar secuestros. Las mamás hacemos muchas cosas para cuidar a nuestros hijos. Y claro, si ella no puede ir a buscarlos al colegio y ustedes tienen que regresar solos a casa, entonces tienen que tener mucho cuidado y siempre saber la clave secreta. Sí. Aunque creo que luego de este incidente su mamá va a tener que ir a buscarlos. Y así no anden solos. Al menos hasta que la policía agarre a ese señor. Muchas gracias. Gracias.